Creo que cambié de opinión. Ahora veamos la pronunciación figurada. Creo que cambié de opinión. Creo que cambié de opinión. Creo que cambié de opinión. ¡Gracias! Una vez. Creo que cambié de opinión. Creo que cambié de opinión. Entonces, ¿cómo se dice? Creo que cambié de opinión. ¡Gracias! Creo que cambié de opinión. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! Creo que cambié de opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!